El expresidente George W. Bush defendió la importancia de una reforma migratoria integral y compasiva. Así lo dijo en una entrevista para el programa Hoy Día. Bush pidió que se deje de demonizar a los inmigrantes y que el Congreso encuentre la manera para sacarlos de las sombras. De manera contundente, el expresidente defendió que los inmigrantes enriquecen el alma del país. El que yo esté hablando después de haber guardado silencio, concentre la atención en una forma más compasiva de encarar el tema de la inmigración. Yo creo que la gente debe comenzar entendiendo que todos somos hijos de Dios. Rompe el corazón. Es increíble que las condiciones sean tan terribles que una madre le pague a un coyote para que traiga a su hijo solo hasta la frontera. Es increíble que esta gente esté dispuesta a explotar la desesperación de la forma en que lo hacen. Segundo, esto me recuerda a lo deficiente del sistema de asilo. Está agobiado y tiene que haber forma de que la gente presente su caso sin tener que zumbar a sus hijos al otro lado de la frontera. Nosotros lo aceptamos o no bajo nuestras leyes. El expresidente Bush acaba de presentar un libro de 43 retratos de inmigrantes que han contribuido al desarrollo de Estados Unidos. Entre los retratos pintados por el propio Bush está el de Paulita, la nana que lo cuidó desde niño y dejó una huella profunda en su formación y su familia. El expresidente Bush está el de Paulita, la nana que lo hacía en su formación y su familia.